Quería preguntar, ¿Usted quién te da permiso para sacar fotos? ¿De qué cosa? ¿Pero quién te da permiso para sacar eso? Vengo a esa imagen, estoy en la vía pública Vos lo tienes que avisar a nosotros primero ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Yo estoy en la vía pública Y aparte ni en su vereda estoy ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? Vos tienes que avisar a nosotros primero ¿Avisar de qué? Si yo no estoy invadiendo vos Este es mi negocio, mi cartel Está bien que sea tu negocio, pero yo tengo la vía pública en la vereda del frente Y bueno, ¿para qué sacar? Decime Porque encontraron mercadería vencida en su local Hicimos una nota ¿Y qué tienes? Pero yo no estoy dentro de tu local No tengo por qué avisarte, yo tengo la vía pública ¡Tarado, eh! ¿Tienes la vía pública? ¡Puto! ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Así? ¡Mira vos, che, qué bien! ¡Poque! Jajaja 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 Qu'esop Grand